Música Ya llevan 12 años los jóvenes juntos, por lo tanto es un momento muy emocionante para ellos, sobre todo estos dos últimos años que todos sabemos que han sido años complicados en que no han podido compartir juntos presencialmente. Así que para ellos de verdad era un momento muy emocionante, para nosotros como comunidad fue un momento también muy bonito de reencuentro con la comunidad, así que estamos sumamente felices y orgullosos de haber concluido esta licenciatura del cuarto medio A. Y los invito a seguir sus sueños. A luchar por lo que quieren, a contribuir con su talento y construir y ser parte de la pintana, la pintana del futuro. Mi sueño es que ustedes tengan las oportunidades y las condiciones de quedarse en esta comuna. Esta comuna es que es maravillosa. No, agradecí, agradecí de todo el apoyo que me ha dado siempre a mi mamá, a mi familia. Creo que una mujer súper bacana y esforzada, igual que todas las mujeres que están acá, igual que mi mamá. Y no, se lo agradezco enormemente por todo lo que hace con la comuna, así que feliz. Gracias. 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 ¡Gracias!